Es un honor participar en la apertura de sesiones del Honorable Consejo de Integrantes de la Ciudad de Posada y cumplir con el mandato de nuestra Carta Orgánica Municipal de exponer ante la ciudadanía los lineamientos de gestión elaborados en forma conjunta con el equipo que me acompaña desde el pasado 10 de diciembre al frente del Departamento Ejecutivo Municipal. De acuerdo a los ejes trazados de nuestro plan de gobierno, como dijimos desde el primer día, nuestra obligación principal es rendir cuenta ante los ciudadanos que con el voto nos han asignado la responsabilidad de hacer realidad sus expectativas de vivir mejor en cada barrio de la ciudad de Posada. Y compartimos este encuentro en un contexto sumamente especial. Este año se comprimoran los 150 años de la Fundación de Posadas, con un 8 de noviembre de 1870 en que el gobierno de la provincia de Corrientes crea el Departamento de Candelaria e instituye al pueblo Trinchera de San José como capital y cuerpo. En el tiempo prevalece la denominación de Posadas y pasa a ser la capital de la provincia de Misiones. Desde el año 1965, la Academia Nacional de Historia reconoce esa fecha como la de la Fundación Oficial de la Localidad y representa para nosotros una referencia inercibible para reflexionar sobre nuestro pasado y desde ahí pensar la ciudad que queremos a futuro. No solo abordando los problemas de la cultura, sino los desafíos del desarrollo integral para las próximas décadas. Porque pasó un siglo y medio desde el nacimiento de nuestra ciudad, pero en los últimos 20 años vivimos la transformación más impactante y compleja que afectó nuestra geografía y paisaje, nuestra estructura social y las condiciones de vida de nuestra gente, creando grandes oportunidades, pero también desafíos, que se resumen en una palabra clave, inclusión. Esta generación que ha llegado a la administración de la ciudad tiene la obligación de construir esta posada inclusiva, una comunidad en el sentido más ambicioso del término, con lugar para todos y cada uno, sin ciudadanos de segunda ni marginados del progreso, sin excluidos del acceso a los bienes y servicios fundamentales que sienten las bases para cada posadeño y posadeño y pueda hacer realidad sus proyectos y suelos. Sin importar en qué barrio le incorpora ser y crecer, sin distinciones de su ideología o religión, sin discriminaciones de género o identidad y sin barreras de sus capacidades físicas o intelectuales. Le aseguro que no se trata de una utopía, sino de la convicción de que la conjunción del talento, pasión y capacidad nos van a permitir aprovechar los recursos de la ciencia y tecnología, la majestuosidad de nuestra naturaleza generosa y la solidaridad de nuestro pueblo para iniciar un nuevo capítulo de este hermoso en clave a la vela del Paraná que es nuestra casa. Posadas, lindas de muevo, no es solamente una conceptualización estética, es ante que nada una declaración de estos principios, porque no hay nada más lindo que vivir en paz, en armonía con nuestro entorno, en espantar con nuestros vecinos, respetando al otro y entendiendo que hay una nueva forma de libertad que es la libertad en comunidad. Para construir la inclusión, el primer paso que nos propusimos es la recuperación. En los últimos cuatro años, un modelo económico nacional de concentración de la riqueza acrecentó las desigualdades estructurales que arrastramos desde hace décadas, transmitiendo recursos de los sectores populares a los más ricos, de la periferia al centro turístico. Mientras que en algunos lugares de la Argentina no tienen nada que envidiar a las capitales del mundo, en otros lugares del país, nuestros hermanos convienen con el hambre, la enfermedad y la precariedad. La sabiduría y enorme visión de nuestros líderes locales, con el ingeniero Carlos Romila Prentes, entendió que únicamente un modelo que priorice los intereses de nuestra gente podría convertirnos en duendos de nuestro destino y no en esclavos del poder de la matrópola. Hoy misiones no se arrodillan de nadie, y gracias al sistema político-institucional que construimos, cada municipio de la provincia ejerce su autonomía en la definición de su destino. Gracias al trabajo permanente de nuestro gobernador, Oscar Herrera Huat, dependiendo de los recursos misioneros y apoyando a cada intendente con la presencia de los organismos provinciales y su invaluable intervención, generamos las condiciones de seguir adelante en el camino del progreso. Esto nos permite venir a presentar un plan de gobierno para los próximos años, porque tenemos las herramientas para hacer realidad lo que nuestros vecinos necesitan. Por esto no quiero decir que el camino es sencillo o exento de dificultades, pero con inteligencia y austeridad y sobre todo la corresponsabilidad de todos, tengo la certeza que cambiaremos el rumbo hacia la ciudad que soñamos. Y así como contamos con el apoyo y acompañamiento de nuestro gobierno provincial, quiero invitar especialmente a este honorable Consejo Deliberante y a cada uno de sus integrantes a trabajar juntos en la solución de los problemas de la ciudadana, porque este recinto de la democracia es la expresión más que dice que eluina de las diversas realidades y expectativas de nuestra gente. Como decía, la inclusión parte de la recuperación para luego construir el desarrollo. Cuando hablamos de recuperar, hacemos referencia a la reconstrucción que iniciamos el mismo 10 de diciembre de la capacidad del Estado municipal para brindar soluciones a la ciudadanía, lo que implicó recuperar recursos financieros y técnicos para poder intervenir en el territorio, recuperar infraestructuras públicas fuertemente deterioradas y especialmente recuperar el lugar centrado del empleado municipal, que volvió a ser protagonista de la gestión gracias a su capacidad y compromiso, no con un color político o un intendente, sino con su ciudad y su gente. Con estas prioridades, lograremos recuperar la calidad de vida de cada vecino y en cada barrio, para que la democracia no sea solamente una facultad política, sino una condición humana básica que garantice a todos el acceso a sus derechos fundamentales. El día de mi asunción describí la difícil situación en que encontramos la ciudad expresada en la desigualdad de infraestructura y servicio entre el centro y la pespeña. Mencioné también los problemas que implica atender la constructura sin dejar de pensar en el largo plazo. Por eso, desde el primer día salimos a trabajar en toda la ciudad, dejando en claro que gobernamos para todos, para recuperar los equilibrios y llevar al municipio a todos los rincones de posada. Estos 82 días en el gobierno representaron el desafío de activar una nueva cultura de trabajo en el municipio y responder en múltiples frentes para hacer realidad la visión que pregonamos. Lo hicimos con alegría y convicción. Por supuesto, con errores propios de todo aprendizaje, pero siempre en la buena fe de corregir aquello que hay que corregir y profundizar la línea de acción en la que creemos firmemente. Permítanme contarles no lo que vamos a hacer, sino lo que ya hicimos en menos de tres meses. Para empezar, en la campaña prometimos pavimento y ya estamos cumpliendo con nuestras palabras. Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos pusimos en marcha un programa de pavimentación que abarca el Plan Avenidas, la recuperación del pavimento de las calles céntricas e intervenciones en barrios de la ciudad. Iniciamos obras sobre la avenida Martín Piedra, entre el Ibanco y el Barberón. Repavimentamos 10 cuadras de las calles Bolívar y San Lorenzo. Realizamos el paquete estructural y pavimento en el acceso al barrio San Francisco y pavimento sobre el Pedrado la Chacra 9. Además, avanzamos en el mantenimiento de calles pavimentadas, reparando locuras por dereate y por obras de terceros. Por otro lado, estamos llevando adelante el mantenimiento de calles cerradas en los barrios Dolores 1, San Isidro, Néstor Kirchner, El Porvenir 2, Don Drapacho y Sur Argentino. En Itambién y Mí, Barrio Sos de Misiones, en Miguel Lanús, Don Pedro, Paraíso, Miguel Lanús, Fátima 2, Miguel Lanús, sectores A, B, C, D y Santa Cecilia. Y también realizamos el recondicionamiento de Badenes de la calle Buenos Aires y Ciudadavia y construimos nuevos andares en la dormidor armado para parada y colectivo urbano en todas las avenidas de la ciudad. En materia de infraestructura pública, estamos implementando el mantenimiento y el recondicionamiento de plazas, tanto del centro como en los barrios, reparando el rocá, haciendo publicaciones, desmalizados, limpieza y pintura de escuelas, limpieza y desobusión de subideros y mantenimiento, limpieza y mejoramiento de las instalaciones de los barnearios de El Brete y Miguel Lanús para el disfrute de vecinos y turistas. Además, llevamos adelante obras de saneamiento en el barrio Primero de Mayo y sobre la avenida Venezuela, Ruta Provincial 23, Barrio Latinoamérica, Caraguay, Sur Argentina. Y si toda esta obra le empezaron a cambiar la cara a la ciudad, no tengo dudas que la transformación más importante de las últimas semanas ha sido el replanteo integrado del servicio de limpieza y recolección de vecinos. Mucha agua ha ocurrido bajo el puente y muchas versiones, a veces malintencionadas. Han buscado perversar el objetivo primario y transparente de garantizar a nuestros vecinos las condiciones básicas de higiene y sanidad para que nuestros hijos puedan crecer sanos en un entorno sustentable, tendiendo gradualmente a un manejo cada vez más racional y responsable de los desechos. El convenio firmado por el Instituto Provincial de Desarrollo y Habitacional de Misiones, a partir del cual se integran esfuerzos para mejorar la calidad del servicio de reproducción en barrios y proa de posada y son una parte de una reingeniería mucho más profunda. A la adquisición de 19 camiones compactadores cero kilómetros para ampliación de la frota de las cuales también el gobierno provincial nos ha ayudado bastante, se agregó la puesta en marcha del control vía monitoreo GPS de todo el sistema que reducó rápidamente en una mayor disponibilidad de la flota de camiones. Se mejoró la calidad del servicio al monitorear el cumplimiento de las rutas y plazos, lográndose en sólo dos meses una disminución en las desviaciones no autorizadas con el consecuente ahorro en combustible consumido, disminución en las negligencias detectadas por parte de los operarios, disminución de siniestro denunciado, disminución en los promedios de velocidad de recorrido de los vehículos, disminución en las fallas mecánicas por negligencia en el manejo y gracias a todo ello una sensible disminución en la recepción de reclamos de los vecinos. Complementariamente, aumentamos la cantidad de puntos de colocación de contenedores en el ejido urbano y reorganizamos el servicio de barridos y espacios públicos, avanzando en la erradicación de 22.000 vasculares, paralelamente al constante desmalizamiento de espacios verdes y cáliz. En materia de espacios verdes, reactivamos el vivero municipal y plantamos flores de mejor producción en espacios comunes como urevales, rotongas y veredas de las costaneras. Además, hicimos tareas de mantenimiento del parque de la ciudad. Cuando creamos la Secretaría de Movilidad Urbana, partimos de un nuevo concepto para entender los modos y condiciones de desplazamiento de los habitantes en el territorio de la ciudad. No tenemos duda de que el modelo ciudad con centro en el automóvil está en vía de expulsión y es prioritario iniciar la transformación integral del modo que intentamos que el transporte urbano es muy necesario. Pero antes de implementar cambios estructurales avanzamos en la recuperación de la infraestructura existente y la mejora de los servicios actuales. En 10 semanas se cambiaron más de 200 lámparas quemadas en las arterias principales. Se realizaron varios cambios de adaptadores GPS por cuales producían por fuerte impacto de las últimas tormentas climáticas. Hicimos la desvaloración vial de señalización de paradas de transporte e ingresos de garajes, ciclonías y carriles sobre la avenida Francisco de Álvaro, la de Marcha, Esportanera, calle Cuní y Riva Dario. Colocamos delimitadores físicos consistentes bastones de bastones relativos respectivos y tallas respectivas sobre calle Cuní entre avenida Roque Pérez y calle Santa Fe y calle Cuní entre Entre Ríos y calle Santiago del Estreo. También avanzamos en señalización como la colocación de carteles reglamentarios de prohibido detenerse y estacionar en zona costanera y avenida Mitre y en el acceso sur. Pusimos en marcha un plan de mejora de los refugios de pasajeros inicialmente sobre los corredores con mayor índice de demanda de los usuarios para lograr un mayor control sobre los servicios de transporte público se está trabajando de forma conjunta con la empresa encargada de desarrollar la aplicación Bondi Llama que prestaría el servicio al usuario de información de las líneas y recorrido de colectivos como así también tiempos de espera para acceder desde el lugar que el usuario consulte y armar conexiones o ventilaciones entre líneas para trasladarse de un punto a otro en la ciudad. Otro proyecto en ejecución es el circuito de ciclovías para mejorar el desplazamiento de estos vehículos de forma segura y conectando con distintos puntos de la ciudad ya que la Secretaría de Movilidad Turbana estos medios de transporte se han implementado como uno de los medios de movilidad sustentable que elige el ciudadano. Desde la Secretaría de Planificación Estratégica y Territorial trabajamos en el eje de posicionar la posada como puerta de entrada a la selva tal cual lo establece el Plan Estratégico 2022 creando para ello nuevos hitos jurídicos poniendo en valor a los atractivos históricos tanto culturales como naturales. En la ex-cantera San Jorge se ha iniciado la obra de la Plaza San Jorge que se encuentra en Justamante y Albrecito aledaña al arroyo de la chancha donde ya hemos intervenido. En ese lugar antiguamente la cierra cantera y un gran azural a cielo abierto que después de 25 años ha sido saneado. También se trabaja en las plazas 8 de abril y en la del barrio de Vita. Se construye y remodelan dos nuevas plazas en Itambego Sur las plazas de Ponte en el barrio 170 viviendas y se avanza en dos nuevos sur en los barrios del territorio y Copomarola Oeste y la ampliación del sur existente en el barrio Santa Lucía. También quiero agradecer a nuestro gobernador que ha intervenido rápidamente para poner en valor las plazas en el barrio de Los Ábalos que hoy ya está funcionando para todos los vecinos de la ciudad. Como muchos ya habrán visto iniciamos la remodelación y mantenimiento de varias dependencias municipales entre ellos los jardines maternales para recibir a nuestros niños con las mejores condiciones el paseo Oceti el paseo cultural la terminal la casa de la cultura y el bicentenario de Itambemini el museo Luzcarra y el hogarejo el palacio del mate el edificio espacio multicultural de la costanera la oficina de empleo la secretaría de acción social la secretaría de obras públicas y la secretaría de movilidad urbana entre varios otros en el edificio central de la municipalidad estamos realizando intervenciones para que tanto el vecino como el trabajador municipal se sientan cómodos y seguros en un lugar agradable y confortable para poder ejercer sus derechos y ser escuchados por la gestión hoy la planta baja cambió completamente su fisionomía y ofrece a los visitantes un espacio luminoso limpio y accesible y es solo comienzo con la secretaría de desarrollo económico nos propusimos llevar adelante una rápida intervención para apoyar la actividad de nuestras empresas y el sostenimiento del empleo desde diciembre a la fecha se completaron 175 nuevas altas comerciales lo que implica una mejora de un 10% sobre el mismo periodo de 2019 registrado también menos vacas que el mismo periodo del año anterior en los últimos meses mediante el diálogo incluido por el sector empresarial se logró que más de 60 empresas tengan acceso a los servicios de la oficina municipal de empleo permitiendo así que más de 110 jóvenes posadeños puedan realizar su entrenamiento para el trabajo mejorando su performance y experiencia en el mundo laboral esto posibilitó que 20 jóvenes puedan ingresar a trabajar con un contrato formal en distintas empresas mediante programa de inserción laboral además se le da información y asesoramiento a más de 50 empresas que en los próximos días contratarán nuevos jóvenes además lanzamos un programa de capacitación continuo a nuestros emprendedores en modelos de negocio digitalización marcas marketing en general y promoveremos estrategias para que nuestras empresas puedan llegar a otras provincias por otra parte desde la Secretaría de Cultura y Turismo entendemos que son dos sectores que están íntimamente ligados la cultura el trabajo en la gestión cultural apunta al desarrollo y fortalecimiento de la propia identidad de un pueblo el turismo tiene objetivos que van desde la consolidación de una industria sin chimenea hasta el compromiso social que desde el Estado municipal se contrae con los sectores con menos oportunidades hablar de cultura y turismo no es hablar de bellas artes ni de bellos paisajes son palabras difíciles de encerrar en conceptos o acción pero ambas conllevan el gran sentido de cultivo de ciudadanía de vecindad de conocimiento de aprendizaje es decir que cultura y turismo son los ejes fundamentales que hacen de una ciudad un lugar de convivencia sustentable e inclusivo la Secretaría de Cultura y Turismo llevó adelante en los últimos dos meses dos grandes hitos de lo que me siento orgulloso un programa de verano junto con el área de deporte y otros sectores que evitó contención y esparcimiento a nuestros vecinos de todos los barrios viviéndose en playas plazas y parques y nuestros queridos camaraderos que hoy asumen una nueva identidad de cara al día la división general de deporte puso en marcha actividades deportivas por la temporada de verano en los barnearios Brete y Miguel Launos incluyendo actividades como Big Bole Lupón 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 para adultos y adultos mayores Hubo Lupón Propit Zumba Acuafrón Cardio Funcional Acuatil Natación para todas las edades Canotaje convencional y adaptado Iberia Categoría Optimis por más de mil alumnos que han disfrutado de los barnearios también se realizaron exhibiciones encuentros y torneos deportivos en las playas de la ciudad donde participaron más de mil quinientas personas entre los que se destacaron el torneo provincial de Big Bole Hubo el Big Baje 3 Versus 3 torneo en el Convix encuentro de Raje Big entre otros se llevaron adelante actividades deportivas en la colonia de vacaciones para jóvenes adultos y adultos mayores que organizó el PAS gracias al aporte de nuestro gobierno provincial en el complejo de Abedirí con la Secretaría de Cultura en actividades de playas y carnavales con la Secretaría de Salud en la organización de eventos en la Secretaría de Salud Medio Ambiente y Desarrollo Humano priorizamos un fortalecimiento de un sistema que garantice el derecho a la salud de todas las personas que habitan o transitan el territorio del municipio de Posadas a través del cuidado y la atención integral desde el primer día asumimos la lucha contra el dengue implica cambiar los paradigmas que traemos instaurados en nuestra conciencia transmitida de generación en generación en dos meses se visitaron casi 60.000 casas enseñando cómo eliminar criaderos cómo desechar cacharras y recipientes que fueran potenciales criaderos hallamos 800 casos positivos de presencia en el agua atendimos de acuerdo al protocolo vigente en cada caso de familia hallada incluso antes de tener resultados de laboratorio y realizamos cerca de 100 propios epidemiológicos y refuerzos de los mismos entregamos referentes a los vecinos dictamos 49 charlas y tutoriales de sensibilización y un digamos más de 62.000 domicilios en otra de nuestras líneas prioritarios se ha trabajado fuertemente en el acompañamiento y contención en el inicio del tratamiento tanto en personas afectadas a adicciones como así también a su familia creando la red municipal de abordaje integral de adicciones entre otras acciones se iniciaron además las tareas necesarias para dar lugar a la institución y al boleto estudiantil y gratuitos también creamos la dirección de educación inclusiva en busca de lograr una total y real inclusión para las personas con discapacidad en el instituto de medicina física y rehabilitación atendimos a más de 2.000 pacientes con el estado de médicos quinesiólogos psicólogos psicopedagogos equilibración temprana entre otros la dirección de adultos mayores tuvo actividades y talleres durante todo el verano en clubes de abuelos y eventos como la comparsa de adultos mayores y el torneo de Limpón donde obtuvieron el tercer puesto en boleto la coordinación de gestión y control comunal encaminó una serie de intervenciones territoriales sociales e institucionales en las últimas semanas en un inicio de año difícil por la constante inclemencia climática brindamos asistencia de acompañamiento permanente en situaciones de emergencia además en conjunto con el programa Ahora Gas llevamos la regrana solidaria a distintos barrios de la ciudad por otro lado junto al PAS y el IPS incrementamos Colombia de vacaciones para chicos de distintos merenderos en materia de organización barrial avanzamos en un relevamiento de las 246 comisiones barriales y se llamó a elecciones vecinales en 20 casos la Secretaría de Gobierno implementó un plan de recuperación del cementerio de la piedad mediante obras conjuntas con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Planificación Estratégica hasta el día de la fecha se construyeron 300 nichos urnas se crearon más de 350 sepulturas nuevas en el campo y más de 100 ingresos a nichos panteones se repararon cándices internas y retiraron 480 toneladas de combo producto de los trabajos de reposición programada de sepultura procediendo actualmente por la provocación del plan área de se logró recorganizar las deudas de los contribuyentes y hemos puesto a resguardo centenares del resto de impuestos que estaban abandonados y en situación irregular en el mercado modelo La Placita hicimos un relevamiento integral en los 275 locales distribuidos en 7 sectores comerciales y encaramos trabajo de reparación en la instalación de agua y parte de los sanitarios comunes también avanzaremos con obra en el mercado modelo La Placita del puente En el mercado Villa Utiza se han habilitado 10 nuevos locales por resolución y en conjunto con la Secretaría de Planificación estamos encarando el reacondicionamiento y puestas valor del edificio apuntando a brindar comodidad a los clientes y los gastarios A través de la Secretaría de Hacienda atendemos un aspecto primitario para nuestra gestión desde el primer día que es entender a la política sanitarial como herramienta de valorización del trabajador municipal y dinamización de la economía local Mignes asumió el 10 de diciembre del 2019 se adelantó el pago de aguinaldo a todos los esclados municipales también se entregó un presente la caca navideña que desde hacía 3 años no se realizaba a su vez se ha acompañado el incremento de los abreres en forma de bono por 5.000 pesos pagados dos cuotas 2.500 en enero y el restante en febrero posteriormente en el marco de las partallas se dispuso una suba salarial del 20% abonado el 13% en febrero y el 7% en marzo todas estas medidas son abarcativas es decir que contemplan al universo completo de los trabajadores de la municipalidad por el lado de los ingresos se asumió una posición proactiva para mejorar la recaudación tributaria multiplicando los canales físicos y digitales de atención se volvieron a imprimir y repartir boletas complementándose conectivos por whatsapp correo electrónico y redes sociales se trabajó una mejora de la atención disponiendo un incremento en la cantidad de cajas de casi el 200% durante la previa administrativa solo dos cajas se habilitaban en casa central y desde esta gestión funcionaron cinco mientras que la oficina de atención tributaria se ha multiplicado toda esta acción en solo 82 días muestra un gobierno en acción dinámico y responsable que no descansa ni descansará hasta llegar a cada lugar de la ciudad con las soluciones urgentes pero para abordar los temas más complejos se requiere un abordaje estratégico y estructural amplio y ambicioso pensar en grande para construir una ciudad grande para esta nueva base son fundamentales dos actores los empleados municipales y los vecinos a los empleados queremos reiterar la invitación y el compromiso de trabajar juntos porque muchos son los problemas de la ciudad y muchas son las expectativas de la población a través de su demanda que fueron ratificadas en las tumbas comprobamos que la inmensa mayoría de los empleados del municipio son personas de bien con amplias capacidades y la voluntad de construir una ciudad mejor hoy queremos que el trabajo de cada uno se dignifique es por ello que tenemos la meta de capacitarlo mejorar el entorno donde se desempeña y brindarles herramientas equipo ropa y procedimientos adecuados de trabajo en la misma línea está nuestro compromiso de respetar a todo aquello que actualmente trabaja como dije muchas oportunidades antes de acceder a este cargo nadie que trabaja debe preocuparse porque conservaremos una fuente de trabajo para cada uno de ellos en cuanto a los vecinos venimos a pedirle un mayor compromiso para con la ciudad y con el resto de la sociedad lo reiteré en cada mensaje de aparición pública la comunidad se construye entre todos invito a cada ciudadano a asumir la responsabilidad de cumplir con las normas cuidar el patrimonio público que es de todos y cada uno y respetar al otro como semecante con los mismos derechos que nosotros este repaso de las acciones realizadas en los últimos meses se hizo desde la perspectiva de las áreas de gobierno para analizar el futuro de la ciudad quiero proponer un punto de vista diferente que se centra en ejes de desarrollo urbano cuyo abordaje necesariamente es transversal e incluso excede al gobierno municipal en materia de tránsito posada se articula con un esquema de damelo donde predomina su casco céntrico como no de captación y emisión de viajes de gran importancia los barrios con déficit de servicio se convierten en consecuencia en zonas generadoras de viajes a esta realidad se suma la interrupción de la actividad a mediodía para retornar por la tarde lo que de alguna manera podría generalizarse que casi se duplica la cantidad de viajes y esto condiciona fuertemente a los patrones del tránsito existen muchos puellos de botellas y con gestiones en horario antiguo que nos abocaremos a resolver estamos estudiando las capacidades de calle y camino y a partir de esos datos hacer un mejor uso de estas a tal fin implementaremos un sistema de gestión semafórico totalmente nuevo en un centro de control del tránsito al que buscaremos integrarlo con la Cámara de Seguridad instalada por el Ministerio de Gobierno hay una serie de medidas que sucesivamente ejecutaremos con el fin de dejar aportes sustanciales en materia de tránsito para posadas aumentaremos el número de avenidas con mano única ya que actualmente solo dos avenidas funcionan por este esquema ya comenzamos con la tarea de señalización en la avenida Francisco de Álvarez la de Mancha y la puesta en valor de su ciclo guía a la que dotaremos de mayor seguridad pedimos a los vecinos y usuarios de automotores que respingan los espacios y que no los invadan estacionando ya que perjudican a quienes se desplazan en estos vehículos el sistema integrado de transporte metropolitano data del año 2007 y se trata de un servicio de carácter metropolitano abarcando a los municipios de la lupaica del año en estas concesiones los municipios y las provincias trabajan más combinadamente la política de brusca eliminación de subsidios llevado adelante el gobierno nacional en los últimos años ha obligado al sistema a limitar los servicios manteniendo un nivel aceptable de prestación desde el municipio acompañaremos la gestión de gobiernos provinciales apoyando a todas aquellas iniciativas para restituir el servicio con mejores prestaciones manteniendo la tarifa en niveles mejores a la capacidad de pago de los usuarios en tal sentido tanto la provincia como el municipio acompañamos la decisión de las autoridades nacionales de disponer un congelamiento temporal de la tarifa conforme comunicarnos oportunamente a los fines de aportar los tiempos de recorrido estamos llevando adelante una serie de mejoras de cales padeles dárselas y lugares de estacionamiento de forma tal que los hombres del sistema integrado aporten sus tiempos de viaje en la misma línea y a lo despreto de que los vecinos aprovechen mejor los horarios de los únicos trabajaremos con las empresas del sistema en la puesta junto de mejoramiento de la aplicación para celulares bondilla que básicamente dice en cuanto tiempo viene un móvil a una determinada parada de línea queremos ampliar las capacidades de la misma para que venga una serie de servicios adicionales también y los mismos fines como municipios y esta gestión nos fijamos en el objetivo de dar inicio al menos a una nueva estación de transferencia a ser ubicada en mediaciones del acceso al aeropuerto de posada entendemos que esta estación de transferencia permitirá una mayor fluidez en la circulación de los óvulos vinculando de manera más directa un tan velo azul con Villa Carrello y el resto de la ciudad venimos trabajando en un proyecto de complementación del servicio de tren internacional en el tramo garupal o entre posadas encarnaciones y una estimación de los principales puntos de conexión con el sistema integrado de transporte metropolitano a través de nuevas estaciones ferroviarias a desarrollarse a lo largo de la vía existente el objetivo central de la propuesta de integración de ambos sistemas ferrocarril y óvrigus en un esquema multimodal como presentan las grandes capitales para lograrlo debemos contar con el apoyo del Ministerio de Transporte de la Nación y del Concesionario de Servicio Ferroviario Internacional siempre con la finalidad de minimizar el costo de las tarifas y los tiempos de traslado la finalidad última de estas acciones es la de contar con un sistema de transporte público eficaz y de gran relevancia en detrimento del transporte a través de los medios privados logrado la ocupación promedio de autos en Argentina son de 1,6 personas por viaje para los autos y del orden de 1,35 para las monjas el cambio de los patrones del clima y el aumento de los niveles de temperatura le urgen al mundo disminuir los niveles de emisión de gases contaminantes y el dióxido de calor en este sentido optar por un transporte público es una medida que beneficia al clima y la naturaleza consideramos que la descentralización urbana de posada es fundamental para nuestra ciudad la ubicación de los entes de gobierno la actividad comercial y financiera han hecho que un altísimo número de posaderos todos los días a alguien tengan que trasladarse al centro para realizar trámites o gestiones en materia de planes sociales y prestaciones previsionales la influencia se concentra en el Banco de Nación Argentina la CES ambos ubicados en el mismo centro de posada los empleados públicos activos tienen su cuenta en la circunstan centro del Banco de Marcos y la cuenta de los entes públicos también las que tienen para ENSA SALSA dirección general de renta migración y colegios profesionales de trabajo de actividad tienen sus compicinas principales dentro del campo céntrico o en inmediación entendemos que es prioritario establecer espacio de atención para usuarios de estos servicios en puntos claves de la ciudad como Itangrego Azul Itangrego I, Villa La Luz Las Dolores y Santa Renta a los fines de reducir la cantidad de viajes al centro disminuyendo así la congestión del tránsito las emisiones de los vehículos y reduciendo los tiempos de traslado esto hace que la población aumente su tiempo disponible para actividades productivas y ocio la propuesta es que el municipio tenga a su cargo la ejecución de centros de atención al vecino consistente en construcciones con todo el equipamiento e instalaciones necesarias donde los usuarios puedan realizar de manera concentrada un conjunto de trámites en los estes citados estos espacios se articularán con nuevos puntos de actividad comercial y de servicio generando focos de desarrollo económico provisto de equipamientos para el esparcimiento en suma un salto de calidad para barrios alicados que beneficien a amplios sectores de la ciudad pero hay otros aspectos de la descentralización que queremos abordar el primero de ellos es el de aumentar la cantidad de delegaciones municipales y centro de integración territorial posada ha crecido mucho y como consecuencia de esta expansión existen áreas periféricas de la ciudad que carecen de un servicio adecuado de recolección de residuos de desmanesamiento limpieza y cabridos en este sentido estamos elaborando una propuesta para convertir a los SIC en centros de recepción de pedidos y programación de tareas para que los trabajos se hagan a través de bases operativas como las que ya se han dispuesto en varios lugares de la ciudad no podemos seguir concentrando la base de Sainan a un conjunto muy activo de actividades porque puede obtener una mejor y más rápida respuesta a través de las bases operativas que están y estarán ubicadas más cerca de los puntos de demanda nuestro esquema de gestión prevé la instalación de 17 SIC y un gran número de bases en línea con el esquema de Cristo con relación a los servicios públicos desde los ministerios de salud de la nación y de visiones indican que la provincia es susceptible a ingresos de enfermedades electorales todavía que el 90% de nuestras fronteras brindan con Brasil y Paraguay el mes de febrero ha sido el mes del pico del dengue que al menos en posada no ha tenido la vinculencia de otros años o la que se verificó en países vecinos y en otras ciudades del país para estas enfermedades la medida de prevención y de control recomienda el control de vivienda el de cacharrado el de malizado y la limpieza de los espacios públicos para evitar la proliferación de criaderos de mosquitos y roedores estamos convencidos que es imperativo mejorar los sistemas de recolección y la eliminación de los mínimos naturales que constituyen una clara manifestación que la demanda supera la oferta de estos servicios como ya mencionamos se avanzó la reforma integral del sistema del sistema para lo cual incorporamos los 19 camiones nuevos 550 contenedores también de alta calidad y estamos gestionando la incorporación de 200 unidades adicionales todo lo cual aumentará la capacidad de prestación en el área de servicios públicos de la municipalidad así junto al servicio complementario y provisto para el Proda a partir del convenio sustituto los vecinos ganan eficiencia de servicios y calidad de vida se optimizan los recursos públicos y se mejoran las condiciones laborales de los trabajadores municipales la experiencia muestra que el uso de contenedores ocorre a mayor calidad para el servicio y recuerda mejor la salud de la población gradualmente incorporaremos sectores nuevos al uso de contenedores a los fines de contenedorizar el mayor área posible de la ciudad de Gozal también estamos trabajando para la pronta implementación de campanas de recepción de residuos reciclados para la población como papel vidrio y plástico en distintos puntos de la ciudad para su procesamiento de la planta de reciclado que se iniciara la gestión anterior a la conducción y a la que estamos mejorando y ampliando en sus capacidades y próximamente en este mes de marzo pondremos en funcionamiento queremos llevar adelante una gestión más profesional y eficiente de los residuos el crecimiento de la población de Posada y el consecuente incremento en la generación de residuos hace que los sistemas de gestión actuales estén de pasado y totalmente superados como la de la como el dicho dice la ciudad más limpia no es la que más se limpia sino la que menos se insucia y esto nos lleva necesariamente a la necesidad de implementar un programa de comunicación y sensibilización de la población para insuciar menos también trabajaremos con el personal del área de servicios públicos con esquemas de capacitación y supervisión a los efectos que los trabajos de evolución muestren mejores niveles de calidad en la misma línea de mejora de servicios profundizaremos los trabajos de corte de pasco barrino de sostrucciones y mejora de espacios verdes y reposición de equipamiento en espacios comunitarios como ya venimos haciendo para la modernización de la gestión municipal a partir del gobierno electrónico hemos dado comienzo una serie de trabajos que buscan mejorar la atención al ciudadano desde servicios digitales a remodelaciones edilícitas pero instalar una nueva dinámica de interacción con la comunidad requiere un replanteo integral del modo en que nos vinculamos para ello apuntamos a tres líneas de ingeniería de procesos capacitación e implementación de plataformas digitales el plan de educación comunitaria presenta cuatro ejes prioritarios el primero de ellos tiende a que los empleados municipales obtengan título secundario y además adquieran aprendizaje y nuevas herramientas para mejorar su trabajo diario el segundo eje pone foco en la participación ciudadana promoviendo la toma de conciencia y la acción colectiva por parte de los vecinos de la ciudad en la temática que nos incluyen a todos con el programa ciudad verde y sostenible que compone el tercer eje sentaremos las bases para generar conciencia ambiental y desarrollar conciertos y actitudes para que la comunidad sea parte de la solución de los problemas ambientales por último por el programa de alfabetización vial promoveremos la construcción de ciudadanía a través de la solidaridad el respeto y la responsabilidad en la vía pública para formar así ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus prácticas al transitar y conducir acorde a los tiempos que corren y el desarrollo tecnológico estamos en una en una plataforma avanzando en una plataforma de gobierno electrónico donde el ciudadano puede gestionar múltiples trámites sin necesidad de hacerse presente en el municipio hacia atrás esta fase articula con un nuevo sistema de administración interna que integre en tiempo real los procesos con los resultados bajo 30 medidas de seguridad informática la reingeniería de gestión de los recursos humanos del municipio busca que cada consulta gestión o trámite de un ciudadano sea adecuadamente contemplada sabemos que hay un dato historial de falta de respuesta a las peticiones de los concluyentes esto implica que los recursos humanos del municipio deben ser capacitados y entrenados en procedimientos y esquemas de gestión que brinden respuestas y generen resultados la cultura y el turismo como vimos anteriormente representan los ejes de desarrollo para Rosada como capital administrativa y comprometado al mayor número de la habitancia de decisiones nuestra ciudad tiene todo para convertirse en un nodo de innovación de desarrollo cultural y universitario empresarial de vento y gubernamental entre varios otros temas pero convertirnos en un punto de referencia del MEPOSUR requiere de trabajo más coordinado y conjunto del gobierno provincial y municipal del sector privado y de toda la ciudadanía desde el municipio tenemos el desafío de posicionar a Rosada como el gran portal de entrada a Misiones con el crecimiento del comercio y los servicios a partir del turismo generamos fuentes de trabajo y desarrollo económico para ello buscamos potenciar ofertas turísticas cultural y educativas empresarial y de innovación al nivel de la expectativa de los visitantes para ello continuaremos no solo con la producción de proyectos propios sino que también acompañaremos a los proyectos independientes de la ciudadanía sean artísticos o relacionados con el turismo la cultura de posadas tiene varios rostros visibles que vamos a sostener como la celebración de carnaval de San José de nuestro patrón las celebraciones de Semana Santa y los festejos de estudiantina a las que queremos dar una mayor protección en este año el Festival Nacional de la Música de la Vitoral cumple 51 años su última edición nos ha dejado una barra muy alta en lo que hace a la calidad de este espectáculo y en este sentido debemos trabajar fuertemente de forma tal que este festival tenga el origen y trascendencia de su inicio posada será este año sede de misiones en concierto misiones en concierto con lo cual se trabajará en forma conjunta abonada con la Secretaría de Cultura de la provincia el gobierno de la provincia y el parque del conocimiento para llevar a buen cuerpo ese gran encuentro artístico entendiendo que el acceso a la cultura es un derecho de todos continuaremos con el apoyo a la Escuela Municipal de Danza al barrio folclórico municipal la banda municipal la orquesta folclórica y el foro en lo que hace a las distintas instalaciones relacionadas con la cultura brindaremos a esta un mayor apoyo el sostenimiento y mejora del paseo bocete el palacio de Marte el centro constitucional de la nación y la casa del centenario y otros lugares estarán dentro de nuestras prioridades el turismo es una actividad económica y de espacimiento y tiene visita en nuestra ciudad por eso creemos que el turista se sentirá cómodo si la ciudad está limpia con buenos servicios y atracciones culturales y con actividades de espacimiento en este contexto trabajaremos con las autoridades provinciales las cámaras de identidades empresariales a lo respecto de coordinar eventos y espectáculos desarrollaremos nuevos puntos de atracción en la ciudad de forma tal que Posadas afirme su identidad propia queremos potenciar el perfil de Posadas como ciudad de México una buena oferta hotelera y de gastronomía local y las instalaciones del centro de conocimiento y el centro de convenciones entre otras opciones han permitido el desarrollo de actividades de este tipo pero el potencial de crecimiento es enorme el segundo perfil es de Posadas como ciudad universitaria con numerosas universidades públicas y privadas e institutos terciarios la ciudad recibe a jóvenes de toda la región que consumen bienes y servicios adquieren la vida maturna y aportan creatividad y capacidad de innovación queremos expandir este concepto incorporando a otras dimensiones de la educación y el conocimiento a partir de la continuidad de la época ex-universitaria y la integración al sistema de cultura ciencia y tecnología provincial con asiento en esta capital en materia de salud medio ambiente y desarrollo humano buscamos implementar programas y acciones comunitarias de mejoramiento del estado da vivienda y preservación del medio ambiente entre otras finalidades de carácter fundamental queremos actuar con la mayor profesionalización posible de forma tal que podamos contar con un sistema que garantice el derecho a la salud de todas las personas que habitan y transitan en el municipio pretendemos para los posadeños y quienes nos visitan un desarrollo integrado y para esto nos instiga los consejos de bienestar y calidad de vida la meta es garantizar el derecho a la salud de todas las personas a través del cuidado y la atención integral que comprende la producción de los hábitos saludables prevención de propiedades la restitución de la salud la rehabilitación y el cuidado a lo largo de las diferentes etapas de su vida hoy posada cuenta con 9 cientos de atención primaria de la salud CAP municipal con aproximadamente 40 médicos varios de estos CAP realizan atenciones básicas el otro es lanzar un nivel de atención mayor no solo en calidad sino por la cantidad de pacientes que reciben anualmente queremos mejorar a lo más las prestaciones de los CAP esto a través de una extensión de su horario y prestación como de medida de acortamiento de la brecha centro barrio peripel que es un reclamo de la población el municipio también gestiona al Instituto Municipal de Salud Animal IMUSA y el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación en el Quilio un único centro de medicina fisiátrica y néxica pública además de los hospitales Madagascar y Mediagua en IMUSA es un excelente instituto municipal que trabaja para la tenencia responsable de animales y la prevención de enfermedades transmisibles al hombre cuenta con dos sedes pero entendemos que en esas áreas construye al menos una base el cuidado de los espacios verdes el aumento de su superficie y la recuperación de los adultos urbanos son premisas básicas del fenómeno nacional ambiental también continuaremos con la tarea ya iniciada de puesta mayor del jardín botánico de Posada una verdadera joya natural ubicada dentro del retroédito urbano el trabajo social y la integración en los barrios desarrollados por la municipalidad a lo largo de varias regiones ha sido de mucha importancia a los fines de aportar la brecha entre centro y periferio este trabajo debe ser profundizado y enmarcado en una lógica estratégica de fines mayores como el aumento de la salud pública y personal la integración social y la solidaridad y el aumento de los niveles de capacitación formación e idoneidad de las personas para reinsertarse en el sistema económico de la ciudad o reiniciar estudios y aumentar la productividad personal en lo adivinente al desarrollo humano hemos puesto en marcha el programa 100 escuelas deportivas mediante el cual se pretende llegar a más de 4.000 alumnos de diferentes segmentos de edad principalmente en zonas periféricas donde la gente tiene menos posibilidades de acceder a la actividad física y deportiva ya sea por cuestiones de distancia o económica el objetivo es fortalecer estos espacios con escuelas municipales y fortaleciendo aquellas escuelas barriales que surgen desde la iniciativa propia de los vecinos a través de capacitaciones y producción de materiales deportivos y acondicionamiento de los espacios en práctica como limpieza y hernalesamiento iluminación y mejoramiento general en el Taintego Azul estamos trabajando en el fortalecimiento de la actividad deportiva del barrio y regalando en conjunto con el Ministerio de Deportes una grilla de actividades para el nuevo hoy deportivo del Taintego Azul recientemente habilitado el objetivo es asistir a los espacios deportivos distribuidos en los barrios que componen este complejo autestacional como así también en aquellos barrios ya aceptados desde hace mucho tiempo como club del sur y en el medio parque de manera tal que pueda descentralizarse la actividad y abarcar la mayor población posible estamos proyectando también distintas actividades deportivas en los salones de uso múltiple de las distintas delegaciones y dando herramientas para abrigar a los jóvenes en la edición y distintas problemáticas que se presentan en los barrios fortaleciendo así el rol de un Estado municipal presente en cada barrio mediante el Centro Integral de las Mujeres de DIN trabajamos sobre cuestiones de políticas públicas abocadas a dar una solución a una problemática social tan fuerte y visible en la ciudad como es la violencia de gente en el Eje de Intervenciones Urbanas y Desarrollo Económico la condición ciudad capital de Pozano no obliga a planificar y coordenar las intervenciones de múltiples entidades que prestan servicios y realizan obras agua potable cloacas electricidad y vivienda son provistos por entes provinciales mientras que el municipio trabaja en calle y avenida espacio verde y centro de atención a lo que se suman escuelas y hospitales e infraestructura del Estado Nacional como a la aduana y al cuento internacional devolver la coherencia a la ciudad y dotarla de un plan de desarrollo urbano que organiza los diferentes niveles del Estado además de dotar de reglas claras y estímulos para la inversión de los privados es una prioridad de nuestro gobierno sin perder nunca la perspectiva de priorizar la mejora de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables no es racional ni razonable asumir el costo de llevar servicios a zonas alejadas cuando la ciudad presenta sectores de baja densificación que pueden ser aprovechadas para la vivienda y otro equipamiento por ello contamos con este consejo de que delante para trabajar en los marcos normativos de la ciudad que adquiere la ciudad sostenible e inclusiva de cada a los próximos 50 años la herramienta principal de integración urbana consiste en un plan de infraestructura básica que llevará pavimento saneamiento e iluminación a sectores relegados de la ciudad cuando el estado llega con su pobre se construye la seguridad se generan las condiciones para el progreso se da impulso al emprendimiento económico y se mejora el acceso a la salud y educación por este motivo junto al gobierno provincial estamos diseñando un conjunto de múltiples intervenciones que gradualmente nos dieran a la ciudad a los sectores olvidados estas nuevas cales y meredas simbolizarán la unión que pregonamos de hacer de posada una sola ciudad con ciudadanos iguales en derechos y oportunidades en lo que hace a las obras del presupuesto participativo consideramos que se trata de una excelente herramienta de expresión de la población que ha ido presiente no solo en la cantidad de vecinos involucrados en este proceso sino por la cantidad de obras construidas por ello durante nuestra gestión seguiremos esta línea tratando de ampliar aún más el alcance y distribución en el régimen de este tipo de obras como modelo urbano a futuro nos podemos posicionar la posada como un capital de la biodiversidad para recibir a los turistas con una cartera de atractivos que complementen a las hermosas costaneras que poseemos trabajaré con el jardín botánico a los fines de la ciudad de la humanidad fortaleciendo y consolidando este lugar que lo entendemos como el pulmón verde el jardín botánico será un parque interactivo ecológico y sustentable con perspectiva de impacto a escala regional un punto de referencia en la provincia de Cisiones y el principal atractivo de la zona sur transformaremos a la cual parte de la ciudad en un parque de escala urbana el más grande de la ciudad para que los barcos que están en el gran rego azul y aledaño tengan un sitio con equipamiento acorde para una gran cantidad de actividades de deportes cercanos a sus lugares y no tengan que trasladarse a la portanera de la ciudad estamos avanzando también en la elaboración de un proyecto para la plaza 9 de julio por nuevos atractivos en nuestro norte en este proyecto la conservación de su naturaleza es con esto consciente que al mismo tiempo debemos articular su potencial turístico natural y de esparcimiento con su condición de plaza cívica de escala provincial la que requiere de nuevos elementos para ser vivida a diario por los posadeños y su visitante conjuntamente con la puesta en valor de la plaza de la ciudad y estamos trabajando en la idea de crecer las calles pasean con una primera etapa sobre Colón hasta el edificio del ex hotel Sargói la calle San Lorenzo Bolívar y San Martín para hacer de muchos centros forzadeños un árbitro activo en sí mismo apoyando de esta manera a la actividad comercial del sector otro objetivo de puesta mayor en el mercado modelo de la masita parte de nuestros patrimonios provinciales vamos a potenciar el extractivo turístico comercial con una intervención integral en el edificio y su alrededor de manera que construimos a la liga nuestra universidad y cultura a través de sus productos artesanales y autóctonos de la provincia incorporando la gastronomía del sector será un trabajo en conjunto con los actuales comerciantes para que con la duda del principio puedan mejorar su día a día y hacer de este espacio un lugar agradable de manera que esto ayude y se vea replicado en la mejor atención al cliente y al turismo donde también haremos un cambio con capacitaciones de nuestros clientes también estamos trabajando para la fuerza de valor del mercado de la justicia tanto en la técnica como en su funcionamiento para que pueda ser un hijo barriar y urbano forzado intervendremos también todos los puntos de ingresos de turistas de la ciudad la grande avenida y bulleval como en la adecuación y remodelación de la terminal de orden de nuestra ciudad en lo que hace al desarrollo económico Misiones caracteriza por tener una población muy pobre y en posada usuaria de la ciudad hay más de 60.000 comunes entre 15 a 24 años quienes en la actualidad se encuentran en búsqueda de trabajo muchos de ellos por primera vez no dejamos de ser conscientes que enfrentamos un contexto nacional global difícil y cambiamos la guerra comercial de las potencias provinciales el alto grado de la dictadura de la Argentina y los resabios de la profunda decisión que nos dio el gobierno saliente influyen fuertemente en la capacidad de generación de la economía de posadas y misiones este escenario nos obliga a arruinar variados abanicos de medidas de momento del empleo y de ocupación en este sentido las ferias son eventos de promoción de emprendedores y las mismas son cuentas de ideas e inspiración para iniciativas de autoempleo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico daremos un fuerte impulso a las ferias de emprendedores y posadas pretendemos realizar ferias en la Fontanera y barrios de posadas y contrarreceremos las ferias francas y el mercado solidario para ello trabajaremos cuartemente en conjunto con el Ministerio de Agricultura Familiar y la Asociación de Ferias Francas para que el mayor dinero posible sea invertido en forma directa en la agricultura de acción junto al Ministerio de Agricultura Familiar incluyendo la creación de nuevos mercados solidarios de la Empego Azul y la Empego de la Cuba las cuales estimamos se abrirán en el mes de abril las pines y los micrófilos de rendimiento también son motores del desarrollo local por ello queremos trabajar articuladamente con las incubadoras de empresas con los públicos cubantes y en cubas de forma tal que nuestros primos y emprendedores puedan trabajar sobre un concepto de empresas cubraderas a través de la ventanilla pública aumentaremos un entorno amigable con el sector productivo y comercial para lo cual debemos aportar tiempo reducir costos y mejorar los problemas trabajaremos en simplificar y de apelizar los trámites de alimentaciones comerciales a fin de que el empresario no se siente un sujeto obligado del Estado Municipal y pueda tener una respuesta rápida en su trámite esta primera exposición ha tratado de presentar la base del modelo de desarrollo que proponemos para gozar tenemos muchos otros proyectos e ideas que iremos madurando en conjunto con la ciudadanía en los meses por venir que los aspectos centrales de la nueva ciudad que proponemos no se mantenga en obra ni inversión sino que implica un cambio cultural el objetivo de este ingeniero y su equipo es mucho más que construir calles que deben construir ciudadanía creo profundamente en la solidaridad del ser humano y el compromiso de todos para lograr una ciudad mejor para hacer realidad la inclusión debemos volver a mirarnos a la cara recuperar el respeto y dejar atrás las falsas grietas que intentan separarnos respetarnos cuidarnos y acompañarnos para crecer juntos porque no quiero vivir en una ciudad de ganadores y perdedores les pido que nos acompañen en este camino que nos marquen los errores y nos propongan nuevas ideas porque acá no hay iluminados sino un grupo de personas honestas y comprometidas que quieren hacer lo mejor para sus hijos y nietos y para sus hijos como hombre de fe de familia y de convicción política permítanme agradecer a Dios a mi esposa a mis hijos a mis nietos a mis colaboradores compañeros municipales a mis conciudadanos y a todos ustedes por esta oportunidad de hacer una corta a la ciudad de Camano de esta manera tengo inaugurado un nuevo periodo de secciones de las dos funcionarias confiando que entre todos vamos a ser aposadas lindas de ruedas muchas gracias